La primera lectura, tomada del libro de Nehemias, nos habla de dos personas específicamente. La primera persona es Nehemias. Nehemias era un político, una persona que servía de copero en la corte de Artajerges y este rey hacía parte del imperio persa. Ustedes saben que el imperio persa fue el que derribó, derrocó, venció a los babilónicos en el año 339 a.C. y se extiende la presencia de ellos en la Palestina hasta la llegada de los griegos en el año 333 con Alejandro Magno. Este imperio es el que le permite al pueblo de Israel, después de estar desterrados en Babilonia, regresar a la tierra prometida, a la ciudad santa y reconstruir la ciudad. Pero no solamente hay una reconstrucción a nivel físico, las murallas, la ciudad, también es reconstruido el templo y al ser reconstruido el templo es reconstruida la religiosidad del pueblo de Israel. Por esta razón el segundo personaje que encontramos se llama Esdras. Nehemias es el político a nivel civil y Esdras es el sacerdote, el religioso. Y Esdras trae una reconstrucción religiosa al interior del pueblo de Israel y hace un profundo llamado a la conversión, a la fidelidad. ¿Y por qué a la fidelidad? Porque el pueblo de Israel cayó en la cuenta de que todas las calamidades, las catástrofes, todo lo que habían vivido en la esclavitud, en el destierro, era debido a que el pueblo había sido infiel a la alianza que habían pactado los padres con el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Entonces, si la raíz de todos los males es la infidelidad a Dios, ¿cómo podemos nosotros ser fieles a Dios? Y podemos ser fieles a Dios volviéndonos a Él. ¿Y cómo nos volvemos a Él? A través de la ley. Por esas razones que hoy vemos que Esdras lee el libro de Dios, el libro de la ley. Y desde la mañana hasta la tarde duran leyendo este libro para tratar de buscar y hacer la voluntad de Dios. En esta época de reconstrucción religiosa, también vemos el génesis, el inicio de lo que se conoce en la época de Jesús como el fariseísmo. La ley por la ley, el cumplimiento por el cumplimiento. Es el extremo de lo que estamos viendo hoy en Esdras y Nehemiah. En el Nuevo Testamento, cuando ya viene la revelación completa en Jesús de Nazaret, la misma palabra de Dios hecha carne, nuestro Señor Jesucristo, hace un envío de 72 personas. Y los envía para que vayan a las casas, para que anuncien el reino, para que sanen los enfermos, pero sobre todo para que prediquen la palabra. Dígale, dice el Señor, ya está cerca de ustedes el reino de Dios. En estos 72 discípulos, nosotros podemos ver representados muchas cosas. Entre ellos eran 72 pueblos paganos. Entre ellos podemos ver la universalidad. Entre ellos podemos ver los laicos que salen también a anunciar el reino de Dios. A través de la predicación, a través de la palabra. Hay una diferencia entre el envío que el Señor hace de esos 72, al envío que había hecho un capítulo anterior de los 12 apóstoles. A los 12 apóstoles el Señor les da poder y autoridad para liberar, para sanar. Y también los envía a predicar. A los discípulos no, a los discípulos solamente los envía a anunciar al reino, a predicar. Porque hay una manera de que las personas vuelvan a la fidelidad a Dios y es a través de la predicación de la palabra. Pero como decía Aristóteles en el principio, razón suficiente de su lógica aristotélica, nadie puede dar nada a lo que no tiene y no se tiene lo que no es. Como decía San Jerónimo, de una manera cristiana, el que desconoce las Escrituras, desconoce a Jesucristo. ¿Cómo hago yo para llevar la palabra a otro? Primero tengo que leerla yo. Primero tengo que meditarla yo. Primero tengo que vivirla yo. Tengo que tener celo por la palabra. La Iglesia Católica lo pide en el Concilio Vaticano II. De Iberbun, la Iglesia Católica dice que tenemos que hacer una lectura asidua de la palabra de Dios. La Virgen María también lo pide en diferentes apariciones, entre ellas en Međugorje. En Međugorje la Virgen María pide una de las cinco piedras para vencer a Goliat. Es una meditación profunda de la palabra de Dios. Que al leer, que al meditar la palabra de Dios, podamos comunicársela a otro. Es lo que el Señor Jesucristo quiere. Escuchemos también a nuestro padre y pastor, Monseñor Bosco. Este año ha citado para la diócesis el año de la Biblia. Qué bonito sería que en cada casa hiciéramos lectura bíblica, que nos reuniéramos en familia, tal vez en la noche sacáramos un momento, leyéramos el Evangelio propuesto en la liturgia, o alguna lectura, algún versículo bíblico, y lo meditáramos en familia. Y después de que lo meditemos en familia, poderlo compartir con otros. Es lo que el Señor quiere. Hoy el Señor nos envía. El Señor quiere que vayamos, dice el Papa Francisco, una iglesia en salida, una iglesia que salga a anunciar la palabra, a predicar con el testimonio, pero también con las palabras. Pidámosle a la Virgen María que nosotros podamos en este mes de octubre, mes de las misiones, poder llevarle la palabra a alguien que lo necesita. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. ¡Gracias! ¡Gracias!